40-48 Pasa papi Marco, Marco Salazar Pasa Marco Salazar ¿Cuántas vueltas da? Termina entonces, termina Salazar En el giro dos vueltas dos Porque ahí puede haber cambio en los tiempos Con esa llegada de Salazar Con el 40-41 está también Cesar Giovanni Orjuela Rojas pasando por acá Para cuatro girón Va pasando por acá Daniel Ah no, Daniel Sí Está pasando por acá el señor Rincón Don Rincón que pasa para la última vuelta Casi que pueden pasar día uno normal Todavía nos falta gente por llegar Así que los tiempos que hemos leído Pueden ser modificados en cualquier momento De hecho ya se modificaron Muy seguramente la llegada de Salazar Nos modifica también Hola, Juan Estamos saludando al grupo ciclístico Al grupo de Sin Mente Bienvenidos Sin Mente Que participan en todas las travesías Y están en los eventos Y obviamente a la alcaldía de Chía Por el apoyo del Club Sin Mente A la alcaldía de Chía Al doctor Leonardo Donoso Alcalde municipal del doctor García Su director del Instituto García y Deporte A ellos inmenso abrazo Estaremos en Estaremos en unos 15 días Allá en el estadio Haciendo un cubrimiento también para ellos A Leonardo y al doctor Fernando García Agradecimiento inmenso en Chía Que apoya el Club Sin Mente El viernes tiene rendición de cuentas Fernando Gil García Fernando tiene rendición de cuentas Fernando el viernes Ok Solició la luna A las 9 de la tarde ¿Cuánto hizo, amiguitos? 11 de la mañana con 54 minutos en el territorio nacional A ver compañero 10 vueltas Se la recomiendo No se una mua quieto para la foto Hombre que nos están dando los tiempos parciales Temos que se continúa dando referencia Y hablemos de otros tiempos Está pasando por aquí Andrés Felipe Torreo Juan Pablo Parada Albarte Con 37-56 Se está dominando por ahora Juan Pablo Con dos vueltas 38-18 Pierde 21 Aquí hay una de 1 A Parada que es el primero Tercero está Nicolai Cajal Cuarto Leonardo Alarcón Quinto Cristian Camilo Colmenaro Sexto Alejandro Pérez Séptimo lugar para Leonardo Mitral Octavo Jiménez Puesto número 9 Para Diego López El décimo lugar para Eric Silva Luzman La casilla 11 Para Alejandro Rodríguez Jimmy López En el puesto 12 André y David Bachiller En la casilla 13 Y José Sánchez ¿Cuánto fue el patético para él? Esto para hombres expertos 10 kilómetros